Aquí Juan Luis Ortega en otro nuevo video, en otra nueva aventura, miren donde estoy Estoy en los brazos, en las manos aquí en Guabate, Puerto Rico Esa es la aventura del viajero Juan Ortega, vamos a recorrer los alrededores de esta inmensa mano Esto es lo nuevo aquí en el taller de artesanía en Guabate Estoy un poco nervioso, pero para todos ustedes, directamente desde Guabate, calle Puerto Rico Lo nuevo señores, lo que está trending en las redes sociales, las manos Así que mi gente, como siempre decimos, desde aquí el de Guabate Vamos allá Primer video del año 2024, muchas bendiciones para todos ustedes en este nuevo año Mucha salud, mucha prosperidad a todos ustedes Nuevamente, gracias por seguirme siempre en el canal Este es oficialmente el primer video Nos encontramos en el área de Sidra, ya estamos básicamente entre Sidra y Calle Y les voy a estar mostrando ya en el momento a continuación Vamos a dirigirnos hacia el área de Guabate Donde tenemos lo nuevo, ya lo vieron al principio Eso es lo nuevo señores, en el área de Calle, específicamente Guabate El área de los artesanos, van a ver unas manos espectaculares que confeccionaron Es lo nuevo en las redes sociales, aquí en Puerto Rico Y el viajero no se puede quedar atrás, así que para todos ustedes vamos a mostrarles el camino Para que sepan cómo llegar, para que puedan visitarlo aquí en Puerto Rico Así que como siempre decimos, vamos allá Y bueno señores, ya nos estamos yendo oficialmente Quiero mostrarles, mira para que tengan una idea Ahí está la lechonera de los amigos Y este es el expreso, el cruce Ivancito Cruz, aquí en Calle Estamos entre Sidra y Calle, ya estamos ya adentrándonos A lo que es el área de Guabate señores Ando en el Jeep del viajero, van a ver este Jeep en muchas aventuras El año 2023 siempre estuve en el viajero móvil Pero este año vamos a utilizar bastante el Jeep Quiero mostrarles ya donde nos dirigimos Encontramos aquí en el área donde está la lechonera Hermonjito Para que se vayan ubicando Esto es a principios señores Lechonera Bruni Nosotros hicimos esta ruta del lechón hace un par de meses Que de hecho fue un video exitoso Miren aquí las lechoneras Vamos ahora Hacia donde están Las manos Que se lo van a ver con detenimiento a continuación Y básicamente después de la lechonera Bruni Seguimos subiendo Miren las manos señores Miren aquí arriba si la pueden ya apreciar Para allá es por donde vamos La gente ahí tiene ya fotos Allá arribita Miren que chévere Ahí están los tres reyes magos Así que ya mismito Vamos a estar subiendo por esta cuesta El Jeepito Lo vamos a estar poniendo el 4x4 Para ir subiendo donde están aquí señores Que veo ya bastante gente Las manos Para tirarnos las fotos Y pasar en familia Miren esto señores Por ahí para arriba es que vamos Miren señores Estamos ya aquí en calle Viramos nuevamente Para que ustedes vean Estamos pasando Para que se ubiquen Por donde está la lechonera Doctor Lechón Y por allá arribita Donde dice sube Si se fijan Allá al fondo Les voy a estar mostrando Más adelantito Para que vean Es donde vamos a subir Pensé que podía subir con el Jeep Pero hay que hacerlo a pie Miren por ahí para arriba Ven donde dice sube Por ahí es que vamos a ir Ya mismito Y ya vemos que esto está trending Señores Hay mucha gente por ahí visitando Las famosas manos Y bueno señores Llegamos ya aquí Al área de Guabate Miren aquí al fondo Miren las famosas manos Que ya mismito Se las voy a estar mostrando A detalle Este es el área Donde están los famosos Reyes Magos Ahí están los artesanos Que hacen sus obras Bien interesantes Vamos a estar viéndole Todos los alrededores Para todos ustedes Y miren las manos señores Eso es lo nuevo Aquí en el municipio de Calley Así que ya Es cuestión de buscar Un buen estacionamiento Y caminar Porque yo pensaba Que se podía subir la cuestita Pero no No hay que caminar tanto Así que para todos ustedes Sepan que cuando vengan Vístanse de paciencia Porque es un lugar Que ya se ha vuelto Sumamente popular Sumamente viral En las redes sociales Y hay bastantes personas señores Aquí en Calley Miren que bonito Así que voy a estar Dándole unas tomas Para todos ustedes Y empezamos la caminata Hacia donde están las manos Que están espectaculares señores Aquí en Calley Puerto Rico Vamos allá Básicamente me parqué ahí Dejé el jeep aquí Frente a las letras Y estoy caminando Miren que bonito Se ven las manos Desde este ángulo Miren la gente Miren que bonito señores La gente ahí retratándose Esto está súper Esto es lo nuevo Aquí en Guabate En el área De Calley Así que miren Todos los carros Que hay por ahí Por eso es que vamos A seguir caminando Porque pensaba Que podíamos subir Subirle en el jeep Pero lamentablemente Está muy lleno Así que nos vamos a ir A pie señores Así que la primera Oficialmente El primer contenido La primera caminata Del viajero Del 2024 Miren los carros Hay bastante Así que Básicamente como les dije Esta es la ruta Del lechón Hacia la otra lechonera De Guabate Yo me estaciono ahí Donde están las banderas Que básicamente Es una vista espectacular A lo que es Los Reyes Magos Miren los Reyes Magos Ya que donde están Las manitas Miren donde están las manos Miren que bonito señores Miren como la gente Posa ahí para sus fotos Miren que chévere Que curioso Que interesante Que buena iniciativa Aquí Lo que ven aquí En esta área Son los Reyes Magos Pero esas manitas De verdad que Te atreves Se atreven A subirse Vamos a ver Si el viajero Se atreve Para todos ustedes Así que seguimos Que se nos va La luz Son aproximadamente Las 5 Y 10 minutos Y vamos subiendo Y vamos subiendo señores Honestamente Una de las recomendaciones Que les puedo dar Es que vengan a esta hora Es una hora más fresca Para ustedes Las personas quieren La hora del atardecer Para una foto espectacular Así que recomendado Que vengan entre 4 Y media A 5 Por ahí Van a encontrarse El volumen de personas Pero Definitivamente Es una buena hora Para sus fotos También del atardecer Miren señores Ya llegamos a esta área Miren donde está La cuesta Luego que pasen La curvatura Donde están Los Reyes Magos A su mano derecha Miren la bandera Ahí en el fondo Vamos a estar cruzando Van a encontrarse Con la cuesta Y por ahí es que vamos Allá al fondo Está El sin chorro Doctor Lechón Para que se tengan Una idea Con la ubicación Esa es la ruta De Lechón señores Y Vamos a subir Por ahí para arriba Yo pensaba Que podíamos subir Como les dije hace un momento Con el Jeep Pero no fue No están subiendo No están permitiendo Que los carros suban Vamos a estar subiendo a pie Miren aquí la entrada Esto se llama Bienvenidos Al monte sagrado De los Reyes Magos ¿Verdad? Ahí están los teléfonos Para las personas Que quieren llamar Miren aquí Estoy enfocando Para que vean Dice los 7 días Pero Cualquier cosita Llamen A esos números Por si acaso Para que verifiquen La disponibilidad De este monte sagrado Ya que esto es un lugar Que Son artesanos Señores Son personas Que hacen su obra Además de las manos ¿Verdad? Obviamente ellos hacen Reyes Magos Hacen figuras Miren aquí Esto básicamente En efecto Es un taller artesanal Monte sagrado De los Reyes Magos Bueno Seguimos por aquí Señores Vamos en camino Hacia los artesanos Donde están las manos En calle Señores Miren ahí En el fondo La bandera De Puerto Rico Los tres Reyes Magos Señores Miren que belleza Esto es Una postal Sin duda Palabra Con luz Canta Risa Tolerancia Ánimo Bondad Razonal Son cosas Que el ser humano Necesita Para poder Tener entendimiento Y vivir en un país Como es Nuestra isla del encanto Bueno señores Ya estamos aquí En el área Donde vamos Ya mismito Vamos a estar viendo Las grandiosas manos Construidas Como les dije Hace un principio Aquí Los artesanos En el taller de artesanía No están cobrando Ningún tipo de entrada Pero sí Obviamente Y es importante Que lo hagan Dejen su colaboración De 5 dólares Porque es importante ¿Verdad? Como está haciendo el viajero Gracias hermanito Dejar su colaboración Con mucho gusto Lo van a estar recibiendo Los artesanos En este taller De artesanía También dejen su firma ¿Verdad? Aquí en el libro Que es Como que la evidencia De que ustedes Visitaron este lugar Así que mira Básicamente lo reciben Con los dulces Con un buen ambiente Ahí están todos Aquí bien tranquilos Miren el ambiente Bien tranquilo Aquí Miren las personas Ya listas Para tirarse sus fotos Y ya mismito a detalle Les vamos a estar Mostrando las famosas Manos Que fueron confesionadas No hace mucho Por los artesanos Los reyes magos Aquí En el municipio de Calley Específicamente En Guabate Así que voy a estar Dejando mi filmita Del viajero Este bueno Bienvenidos todos En el libro señores Así que Dulcecito Para el sistema Miren aquí Lo reciben con dulce Y miren que interesante Aquí están parte De los artesanos Aquí en el taller Rellenando con dulce Porque esto El día de mañana Es el día de los reyes Y esos dulces Son para los niños Señores Así que Miren que chévere En este taller De artesanía Les voy a estar Mostrándoles Un poquito De las obras Miren que chévere 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 Y bueno señores Ya nos tocó el turno Vamos ahora A bajar estas Escaleritas improvisadas Que ven aquí Y les presento Las manos De Guabate Puerto Rico Miren esto señores Pasan por este caminito Quien se atreve A llegar hasta el final Así que vamos allá Miren esto señores Que impresionante Para todos ustedes Son las manos Uno de los brazos De Guabate Señores Wow Miren esto Estoy flaqueando un poco Miren aquí al fondo Donde estuvimos A principio Miren el Jeep Y miren las manos Señores Y que para todos ustedes Miren donde estamos Miren esto señores 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 y señores ya vieron como el viajero estuvo ahí una de las manos miren qué impresionante para que vean la magnitud donde están las personas y donde están las letras grandísimas que vimos a principios de guabate miren abajo la carretera bien esa tarde es el que espectacular así que ya mismito vamos a ir para las segundas manos que están allí mirando está las personas hay otro brazo ahí también así que lo vamos a estar visitando a continuación pero antes de él les quiero mostrar aquí en el fondo mire los reyes magos miren qué imponente que masivo señores miren qué bonito les quiero mostrar también esto para todos ustedes con la bandera de puerto rico que está espectacular definitivamente señor un sitio bien recomendado está abierto los siete días a la semana aquí en el municipio de calle y prácticamente en guabate miren aquí les quiero mostrar para que vean nuevamente desde esta toma la magnitud miren las personas subiendo básicamente ahí donde estábamos hace un momento miren los brazos da una perspectiva y una vista espectacular señores hacia la montaña de puerto rico el área de la sierra de calle y que lo que están viendo aquí al fondo miren qué belleza y miren las personas tirándose esas fotos bien espectaculares que son las fotos de recuerdo fotos familiares aquí en el brazo uno de dos porque vamos ahora a visitar el segundo señores que se estuvo bueno pero quiero mostrarles este otro que vamos a estar también para mostrarles a ustedes miren qué bonito hay otro también así que ese vamos hasta la continuación subiendo para ustedes para mostrárselo miren la vista de fondo que espectacular y como les dije señores hay no una hay dos brazos miren aquí el otro que donde vamos a ver a continuación miren para que vean nuevamente la magnitud se están tirando hay unas fotitos estamos aquí en fila como les dije está abierto los siete días a la semana miren donde estuvimos hace un momento así que creo que aquí me siento un poquito más seguro vamos ahora al segundo brazo miren señores qué interesante con las vistas como les dije del atardecer de la sierra de calle y estamos son aproximadamente las seis de la tarde una hora recomendada para que vengan a hacer sus fotos familiares miren estos señores miren qué interesante la mano aquí en puerto rico tenemos unas manos aquí también como el a países de centroamérica que también tienen la suya miren qué bonito señores así que miren qué impresionante pasan por aquí y mira lo que tienen de fondo nuevamente una super vista no y observen esta esta es la segunda la segunda el segundo brazo para que estuvimos ya también un momento quiero que vean el el nivel de detalle de los dedos miren aquí señores miren las divisiones de los dedos con sumo detalle bien interesante bien bonito definitivamente una buena iniciativa miren las uñas pueden ver las uñas miren estos señores se le ven las uñas miren los dedos bien interesante bien interesante bien interesante así que ya saben aquí en el municipio de calle y específicamente en guabate miren al fondo el lindo atardecer por eso les di la recomendación que vengan como a las cinco de la tarde de las montañas de calle y puerto rico así que mi gente seguimos con el vídeo aquí desde las montañas de calle y donde están los reyes magos aquí al fondo una belleza y familia definitivamente bien recomendado ya vieron los alrededores básicamente llegan sube la cuestita dan su donativo de cinco dólares y disfrutan no de una sino de dos brazos como este miren qué chévere las familias ahí retratándose aquí en la sierra de calle y estamos aquí en guabate calle y puerto rico de verdad miren al fondo miren qué bonito los reyes magos miren esto por aquí el otro brazo así que nada señores este fue el vídeo del viajero guan ortega espero que le haya gustado espero que haya sido de su agrado primer vídeo del 2024 desde aquí les de calle puerto rico y visiten este lugar que esto es un taller de artesanía hay que apoyarlo a nuestros señores y estos son cosas que atraen al turismo tanto local como internacional así que nada mi gente si no estás suscrito aquí abajito te puedes suscribir a mi canal de youtube soy el viajero guan ortega mucho gusto recorro la isla recorro puerto rico mostrando las bellezas de nuestra isla lugares de aventura recursos naturales vídeos gastronómicos culturales de mi tierra así que también me puedes seguir en instagram y en facebook como viajero guan ortega y nada desde aquí desde calle puerto rico donde están los brazos miren señores será hasta la próxima y hasta el próximo vídeo familia bye y